El Mazda 3, al igual que la Mazda CX-5, acaba de ser galardonada en Colombia con el premio como el vehículo con el mejor equipamiento en seguridad, cada uno en sus respectivos segmentos. Para continuar con esta tendencia, Mazda ha incorporado novedades en alguna de sus versiones 2019. Mi nombre es Leiber Díaz y soy asesor comercial de vehículos. Hoy traigo para ustedes la reseña del Mazda 3 Prime, el cual es la versión de entrada de este modelo al país. Si lo que quieres es un vehículo seguro, amplio, con una motorización muy fiable y sobre todo con un diseño ganador, esta puede ser tu opción. Si te interesa, no dudes en comunicarte conmigo, para mí será todo un placer poder atenderte. Y si te agradan mis videos, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Ahora vamos con la reseña de este espectacular auto. Para empezar, les destaco que este vehículo solo viene con carrocería sedán. Lo podemos conseguir con transmisión automática o con transmisión mecánica de seis velocidades. En la parte delantera contamos con una hermosa parrilla trapezoidal que viene con cromados en sus costados y resalta mucho el logo de Mazda en la parte central, el cual viene en alto relieve. En el apartado de luces ahí podemos evidenciar los cucullos. Ahí tenemos las luces medias que son de tecnología halógena y ahí tenemos las luces altas las cuales cuentan también con esta tecnología. La ubicación de los direccionales se ve espectacular en esa parte inferior, así como en los retrovisores laterales. Así luce desde la parte trasera. Este vehículo está calzado sobre un ring de aluminio en aleación de 16 pulgadas. En la parte delantera vamos a tener frenos de disco ventilado y en la parte tercera frenos de disco sólido. En cuanto a sistemas de seguridad incorpora sistema de frenos anti bloqueo ABS, distribución electrónica de frenado EBD y asistente de frenado de emergencia BA. Como novedades para el modelo 2019 de la versión Prime vamos a tener en total seis airbags que están estratégicamente distribuidos para tener una protección total. Vamos a tener el del conductor, el del pasajero, laterales de tórax para el conductor para el pasajero y laterales de cortina que se despliegan desde la parte delantera hasta la parte trasera del auto. Vamos a tener barras laterales contra impacto de acero y vamos a tener los sistemas electrónicos como lo es el control de tracción, el control dinámico de estabilidad para que no pierdas el control de tu vehículo cuando te toque esquivar una vaca, un perro o cualquier imprevisto que se te pueda presentar en la vía. La idea es que no pierdas el control de tu auto. Vamos a tener asistente de arranque en pendiente, tanto en la versión mecánica como en la versión automática. Señal de frenado de emergencia para alertar a los vehículos que puedan venir en la parte trasera de tu auto. Y vamos a tener la nueva tecnología Jeep Vector y Control, que es una tecnología enfocada hacia la seguridad, sobre todo en las curvas, para que las puedas tomar de mejor forma y mitigas al máximo lo que es un subviraje, pero adicionalmente te brinda una sensación de confort al interior de tu auto. A nivel de diseño, como ya les había mencionado, vamos a tener la direccional incorporada en los retrovisores laterales. Vamos a contar también con bocel cromado. Tenemos un tanque de combustible de 51 litros o 13,6 galones. Funciona con combustible corriente. La apertura del baúl la podemos conseguir presionando un botón dispuesto para ello en la llave. Lo dejamos presionado y de esa forma podemos abrir el enorme baúl de 414 litros de capacidad. Una muy buena capacidad la cual se puede ampliar si abatimos la segunda fila de asientos. Este es un vehículo en el cual el baúl gana sobre todo muchísimo en profundidad. Y como es un vehículo considerablemente ancho, vamos a tener buenos espacios a lado y lado. En esa abertura de allí, esa que está por allí, es donde se guarda el gato del vehículo. Y ahí podemos apreciar el espacio total con la segunda fila de asientos abatida. Gracias a la gran apertura que logran sus puertas, el acceso a la segunda fila se hace de forma muy cómoda y práctica y sobre todo cuando traigan sillas para niños. El ingreso va a ser muy cómodo y práctico. Aquí en la segunda fila de asientos, sinceramente, el espacio es muy bueno, muy cómodo. Gana mucho, sobre todo en anchura este Mazda 3. Vamos a tener agarraderas en la parte superior con ganchitos por aquí. Vamos a tener un apoyabrazo central con un portabebidas incluido. Vienen un material acolchado. Vamos a tener, en cuanto a materiales, vamos a tener unos materiales buenos. Hay que destacar que esta es la versión de entrada. Vamos a tener unos materiales que realmente lucen muy bien y unos buenos espacios por aquí para meter pues lo que necesitemos guardar allí. Este vehículo incorpora el afamado motor Skyactiv 2.0 de 153 caballos de potencia y un extraordinario torque de 199 Nm. Es un vehículo de tracción delantera. Puede estar acoplada a una transmisión automática de 6 velocidades o en su defecto una transmisión mecánica de 6 velocidades, ambos más reversa. Esta es la transmisión automática del Mazda 3 Prime. Vamos a tener la posición de parking, la posición de reversa, la posición de neutro, la posición de dry en la cual ya podemos conducir nuestro vehículo de forma normal. Noten que en la parte izquierda de nuestro panel de instrumentos se va actualizando la posición en la cual tenemos nuestra palanca de cambios. En la versión automática también vamos a tener un modo de conducción manual si pasamos la palanca de cambios hacia la parte izquierda. De esa forma si bajamos podemos aumentar marchas, si subimos podemos disminuirla. Noten de igual forma que en el panel de instrumentos en la parte izquierda se va actualizando la marcha en la cual estoy conduciendo mi vehículo. Si voy en primera, en segunda, en tercera, cuarta, quinta, sexta. En esta versión también vamos a contar con el modo sport el cual está en esta parte de aquí. Si lo subimos lo activamos, si lo bajamos lo apagamos. Si lo activamos se nos va a actualizar un testigo acá en el panel de instrumentos confirmándonos que tenemos el modo sport activo. Eso nos va a servir para que el vehículo realice los cambios de forma automática pero en un rango de revoluciones mucho más alto. Es decir, él lo seguirá haciendo pero vamos a tener un modo de conducción más deportivo, más dinámico si habilitamos esa opción. Estas son las llaves del Mazda 3 Prime. Vamos a tener la función de, bueno permítame y les muestro desde el principio. La primera función es la función de bloqueo en la cual los espejos se abaten electrónicamente. Tenemos la función de desbloqueo, los espejos se despliegan automáticamente. Tenemos la apertura del baúl aquí dejando presionado este tercer botón y por último podemos apagar como tal la alarma de pánico interna del vehículo con este último botón de acá. Noten que es una llave muy sofisticada propia de los vehículos Mazda. Ya en el interior del Mazda 3 Prime la versión sinceramente es muy buena. Vamos a tener asientos delanteros tipo cubo forrados en tela, los cuales en verdad te envuelven y te hacen que te sientas muy placentero al estar sentado en tu Mazda 3. Vamos a tener un apoyabrazo central. Viene con muy buenos materiales para que te sientas muy cómodo en él. Vamos a tener por supuesto la inclinación de la silla que la podemos echar hacia la parte delantera, hacia la parte de atrás de forma manual. La podemos subir, la podemos bajar un poco a través de los controles que tengo en la parte izquierda del volante y también podemos manipular lo que es el espaldar. El volante también lo podemos graduar en altura y en profundidad para tener una buena visual siempre del panel de instrumentos de nuestro vehículo. En cuanto a los controles que vamos a encontrar aquí, vamos a tener en la puerta derecha obviamente vamos a tener vidrios eléctricos para las cuatro puertas. Desde aquí podemos abatir los vidrios de forma eléctrica si así lo deseo y desde aquí así mismo los puedo desplegar de forma eléctrica. Vamos a tener bloqueos de vidrios para la parte trasera y tenemos retrovisores eléctricos desde aquí para poder maniobrarlos de forma cómoda y práctica. Es decir, ya por defecto desde la versión de entrada venimos con vidrios abatibles, vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos. Vamos a tener un volante muy bien confeccionado con unas incrustaciones cromadas en la parte inferior. La palanca de cambio viene con unas terminaciones en cuero en la parte inferior y un poquito de piano black por aquí en el indicador de marchas. Vamos a tener un portabebidas con dos buenos espacios debajo de este apoyabrazo central. Vamos a tener un espacio pequeño para guardar cositas pequeñas, luego un espacio un poco más considerable y vamos a tener varios puertos aquí, 12 voltios, 12 voltios y un puerto USB con salida auxiliar en esa parte de allí. También vamos a tener unos acabados con apariencia de cromados en esta parte de aquí y en la parte de los ductos de aire acondicionado vamos a tener una apariencia muy similar. Como es un vehículo que opera con llave inteligente para encenderlo simplemente debemos pisar el freno en esta que es la versión automática y oprimir el botón que está dispuesto para ello. Está en esta parte de aquí. De esa forma podemos encender nuestro Mazda 3. Noten que la dirección es muy suave, es electroasistida desde la versión de entrada. Vamos a tener un hermoso panel de instrumento central en el cual me va a mostrar en la parte izquierda lo que es el medidor de revoluciones de forma digital, la posición en la cual tengo la palanca de cambios y en la parte central vamos a tener lo que es el velocímetro de forma manual y en la parte derecha vamos a tener lo que es la computadora a bordo, la cual me brinda información muy útil como es la temperatura exterior, los consumos de combustible, cómo está el tanque de combustible y el rango. Es decir, cuántos kilómetros más puedo recorrer con lo que tengo en estos momentos en el tanque de combustible. En el volante de este vehículo me voy a encontrar en la parte izquierda con lo que son los controles para maniobrar el audio, lo que es el volumen, lo que es pasar las canciones, pasar las emisoras favoritas que pueda tener, lo que es los comandos por voz, ya que puedo vincular mi celular con este vehículo para realizar llamadas y asimismo recibir llamadas. Y lo mejor de todo para sonar la música que tengo en mi dispositivo móvil. Desde aquí puedo a través de comandos de voz darle las instrucciones para llamar a X persona o en su defecto que me sintonice tal emisora o tal canción. Y aquí tengo los botones para responder y para colgar las llamadas. Para el sistema de infoentretenimiento vamos a contar con una pantalla LCD multifunción, que es esta que está aquí, está a una altura considerable de tal forma que yo no perda la visual del camino que estoy recorriendo y asimismo pueda visualizar lo que tengo en esa pantalla de infoentretenimiento, la cual me va a visualizar qué emisoras tengo en estos momentos operando, la parte pues para maniobrar el volumen y demás. Si quiero sintonizar FM, AM, si quiero cambiar digamos a algún dispositivo que tenga conectado, ya sea USB auxiliar o en su defecto Bluetooth. Y bueno, toda esta botonera aquí que me sirve para configurarlo, para ecualizar el sonido que vamos a tener allí, entre otras funciones pues que ya se las mostraré en el tutorial de este vehículo. Este sistema de infoentretenimiento incorpora un total de cuatro parlantes. Vamos a tener un aire acondicionado manual de una zona, lo podemos accionar con estas perillas que tenemos aquí de forma muy cómoda y práctica y muy intuitiva, la verdad es que es muy fácil la ejecución de los comandos de este aire acondicionado. Vamos a tener obviamente el ventilador, la recirculación del aire y si lo queremos en la cara, en los pies, etc. Por aquí abajo tenemos la entrada para el CD. Vamos a tener una guantera con control de descenso, viene con un espacio bastante considerable y realmente no se queda corto. Vamos a tener un retrovisor día-noche, en este caso pues opera de forma manual. En la parte superior vamos a tener un portagafas, tenemos las luces de cortesía por aquí. Vamos a tener los parasoles con espejo de vanidad incluido y con luz de cortesía incluida, para que se arreglen bien antes de llegar al trago y demás. Las agarraderas en la parte delantera. Amigos, yo creo que eso ha sido todo por el momento. Espero que les haya gustado el Mazda 3 Prime. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, no olviden darle manito arriba y suscribirse al canal. Y si les gustó este vehículo y están interesados en uno como este, llámenme. No duden en llamarme, en escribirme por WhatsApp. Estoy esperando contacto con ustedes para poder hacer todo lo posible y hacer su sueño realidad de que un Mazda 3 sea de ustedes. Nos vemos en una próxima reseña o vídeo tutorial. Bye bye.